Rubi es mi novia y con ella me voy a casar Ella a mi no me quiere pero me da exactamente igual Oh 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 Rubi, Rubi, ven muy pronto Yo te adoro, tomo tonto Rubi, Rubi, Rubi tú me hacerás Ella es chatita y emociona al caminar Hoy o mañana Rubi te voy a robar Oh 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 Rubi, Rubi, ven muy pronto Yo te adoro, como tonto Rubi, Rubi, Rubi tú me hacerás Rubi, 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 baby Ruby, es mi novia y con ella me voy a casar Rubi, 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 baby Cuando ella me mira yo parezco desmayar Rubi, 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 baby Oh 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 Rubi, Rubi, ven muy pronto Yo te adoro, como tonto Rubi, Rubi, Rubi tú me hacerás Rubi, 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 baby 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!